Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy os voy a hacer un set up de lo que utilizo para grabar los vídeos Y bueno, estamos en mi habitación, estamos viendo la puerta, muy guapa, muy bonita Y bueno, aquí os enseño el armario, no se cierra del todo la puerta porque está lleno de ropa Si, hay posters del pressing catch, es verdad, de pequeño me gustaba, aún sigo viéndolo pero ya no soy tan seguidor Un pequeño calendario de mi horario escolar, ¿esto es de cuarto de la ESO? No, de tercero Y bueno, por si os interesa, aquí está mi perro, hola Muy bonito, bueno, vamos ya con lo que es el set up de verdad, aquí tenemos el portátil Con una silla al lado, que no sé si se verá bien, sí, se ve más o menos bien Como veis está todo lleno de cables enchufados, hay cuatro Micro, audio Esto es el disco duro y esto es el mando para jugar Mirad aquí abajo, está lleno de cables, bueno, no tanto como antes pero hay bastantes cables Aquí tenemos los cascos que utilizo Bastante chulos, el micro, ya veis, es difícil abrir esto No se puede doblar ni nada pero Hala, lo dejamos aquí y ya Bueno, más o menos ordenadito, con mi nombre aquí en una tapa de Coca-Cola Que no bebo mucho pero Bueno, esto quería enseñarlo Esto me lo regalaron con los cascos Y bueno, es la clave para descargar el Far Cry 2 Así que miradlo bien si queréis porque es que yo no lo voy a descargar Más que nada porque me dijeron que había caducado ya la clave Pero a lo mejor no y me dijeron que lo mirara Pero ni lo he mirado ni ganas de mirarlo Bueno, aquí tengo mis primeros cascos Con mi primer micro, ese que hacía ruido Bueno, externo, claro Primer micro, externo Bastante bueno Se oía un zombido pero se oía mucho mejor que el micro interno Que supongo que será esto, a ver Aquí se ve como un puntito, no sé si verá muy bien Estoy grabando con el móvil Ahora tengo el ordenador encendido Que no se me apaguen Voy a sentarme Aquí como veis mis llaves No podía faltar el creeper Ahí mi creeper Qué bonito que eres Aquí como veis Mi mando Joder, no se ve una mierda A ver, así se verá mejor Sí Mi mando Gameware No se puede ver Sí Tiene cable, por desgracia Pero Me costó 13 euros Y por nota en game No era el peor Y por precio tampoco Así que no me puedo quejar Después a ver Qué más tenemos por aquí No se ve una mierda, eh A ver Tenía aquí una luz A ver No se ve una puta mierda A ver Se pone que ahí Si se pudiera ver Que no es el caso Ahí está todo mi material de bicicleta Que no se puede ver Por desgracia Y este quiere salir de la habitación Venga Sal Un segundo Ala Sí, mi puerta chirría No sé por qué Bueno, como no puedo enseñaros eso Os enseño esto Un pequeño trofeo Que gané Eh, se lee Más o menos Sí, trofeo de copa Clasificación infantil Cadete Está en Valencia No soy de Valencia Así que Después tengo aquí Dos gorras Dos medallas Un deportista ahí nato Qué más Vamos por aquí Así Esto os quería enseñar Lo veis Es una hucha Como veis Eso está claro Pero aquí se ve El dinero que tienes Y ponemos el dinero Y la hucha automáticamente Sabe por el tamaño Te pone el dinero Que tienes dentro No tengo nada Eso es todo lo que tengo Así que Bueno No me puedo quejar Aquí mi PSP Está bien Pobrecilla Tiene dos años Prácticamente Y Joder Después Aquí tenemos A ver si se puede abrir No, no se puede abrir Espera un segundo Perdón Continuamos A ver Aquí tengo mi Play 2 Que la he tenido que desenchufar Joder Porque estaba aquí Y no sé por qué esto No se abre Ahí tengo un disco duro Aquí dentro No se ve una mierda Menuda mierda de luz Que tengo en el cuarto Y bueno A ver Aquí tengo mi Playstation 2 Pobrecita Como veis Tengo escudos aquí Cuando se vendían Para los que Lo recuerden Tenía aquí la del Valencia Que me costó un huevo Encontrarlo Me cago en la puta Que no está Se la llevó mi hermano Me la quitó La puso en la nevera No sé por qué Y toda la mierda En fin Desde 2004 Que la tengo Poquitos problemas Me ha dado Después Tengo aquí El mando que utilizo Ni siquiera es de Sony Ya Logic 3 Me costó 10 euros Y es una mierda Sinceramente Porque los botones Como que no funcionan Muy bien Este mando Es de Sony Pero mirad El joystick Como está Se ve Si Más o menos Se ve el reflejo Y aquí se ve la gomita Se ve más o menos bien Este Este es de Sony Y no Míos De José 75 céntimos Le costó Bueno Que quiero que os diga Bueno Esto quería enseñarlo Porque esto es de mi No Esto no es Es este Vale Este Esto es de las carreras Que he hecho De orientación A ver si se puede abrir Porque no Lo consigo abrir Vale Más o menos Este es el de Si A ver Esto más que nada Es para Que veáis Que hago yo Joder Tío Me cago en Ala No se ve muy bien Pero bueno Se aprecia más o menos A ver Salíamos de aquí De aquí A ver Si de aquí De aquí abajo Tenía que ir Primero Ahí Después aquí Después ahí Aquí Aquí Ahí más o menos Si Ahí Después a la número 8 Número 9 10 11 12 13 14 15 Y joder Y 16 Joder Me cago en El puto refriado Bueno pues Todo esto Eran los sitios A los que tenía que ir Pasar un chip Por donde Estaba la baliza Y ya está Tardé A ver Lo tengo aquí Puesto En este Papelito Que daban al terminar Tardé Eh Bueno lo veo ahora A ver 132 minutos Con 41 segundos Que no está mal Pero si veis aquí abajo Pone una F Y pone 0 0 En los dos Y yo no sabía Que cojones era esto Cuando lo vi No estaba clasificado En la página web Y me cagué en todo ¿Por qué? Porque no sabía por qué Resulta que Aquí Lo acercaré más Para que se vea Que no se verá una mierda Pero bueno Ahora sí Se verá más o menos Como un triangulito Ahí O un círculo encima de otro Sí Un círculo encima de otro Y un triángulo A la izquierda Pues resulta que Eso Era la meta Y en la meta Pues no pone Número de baliza Entonces pues pensé Que no tenía que hacer nada Y entonces Me fui directamente A dar el dorsal A dar el tiempo Y a que me devolvieran El DNI ¿Qué ocurría? Que tenía que pasar El chip por ahí Entonces no clasifiqué Tardé Dos horas Dos puñeteras horas Casi Y cuarto En hacer la puta carrera Para que al final En la meta No pusiera La tarjetita Para que Me clicaran El final Y aquí lo veis Si hubiera clasificado Hubiera quedado El 27 De 40 O algo así También es verdad Que tardé 45 minutos 40 o 45 minutos A ver Tardé Joder Cuando esto se cierra No hay manera de abrirlo Con una mano A ver En la baliza 6 Tardé 40 minutos En encontrarla 40 puñeteros minutos ¿Por qué? Porque estaba Dentro De un agujero El problema No era ese Sino que encima Había Ramas encima Y no sería Una puta mierda Por donde tú Tenías que pasar Por el caminito Porque es que estaba El agujero Imaginaos Que esto es el camino Y aquí está El agujero Aquí Y tú pasabas por ahí Y te veías El agujero Y te veías Todo lleno de ramas Que arribaban Que bueno Que arribaban También Unas ramas Que salían de aquí No había muchas Porque se podía ver El otro lado Y no eran muy altas El problema era Que como estaban ahí Y era un agujero Bastante hondo Más o menos Pues Estaba debajo Y tú no lo podías ver Porque estaban Las puñeteras ramas Y eso me tocó Los huevos Y después de eso Pues En el siguiente En la siguiente baliza Yendo andando Yendo andando Que todos iban corriendo Yo iba andando Y tardé Tres putos minutos En llegar a la Séptima baliza A la Joder A la séptima baliza Como aquí veis Cuarenta minutos Tardé Tardé Tres diecinueve En la siguiente Y quedé Cuarto De encontrar la sexta Hasta la séptima Era el cuarto Clasificado por tiempo En Encontrar la séptima baliza Claro Porque Básicamente Es que era muy fácil Es que yo seguí el camino Y Era muy fácil Todo el mundo Iba atravesando Yo no Yo Lo único que hacía Era seguir el camino Que era más largo Sí Y encima Ir bandando Pero aún así La encontré Bueno Una cosilla Que quería enseñar Nada más Era eso Después Uso este ratón Un segundo Vale Uso este ratón Que está entendido Un Un ratón Ekron Me costó Siete euros Y sinceramente No me arrepiento De nada De haber comprado Este Con cable Y no haber comprado Uno inalámbrico ¿Por qué? Pues porque Me da de puta madre Tiene una sensibilidad De la hostia Y bueno chicos De momento Hasta aquí Para vosotros Será Un pequeño corte Para mi serán Pues dos O tres días Y ahora seguimos Con El cuarto de José No Bueno si Con el cuarto de José Enseando la capturadora La playstation 3 Y la tele De todas maneras Yo termino aquí De momento En mi habitación Esto es un setup De mi habitación Así que Espero que os haya gustado Mi habitación Un poquito desordenado Ese armario Bueno Ese estante Eso está muy bien ordenado Todo muy limpio Más o menos Y bueno Hasta ahora Ya estamos aquí En casa José Para vosotros Ha sido un corte De Un segundo Para mi han sido Tres o cuatro días Hola Ala Como en mi casa Enseñando la puerta Aquí De las buenas Mi puerta Esta no hace ruido Al abrir Y bueno Vamos a empezar Con este coche Formula 1 Muy bonito Aparta Si no quieres salir Claro Tu monitor ¿De qué es? Este es un monitor De hacer A ver si se ve No No se ve muy bien Monitor de mierda Sí Los altavoces Del Genius Aquí está mi móvil Ahí el otro Gíralo Gíralo Mi tablet Una tablet Mis llaves Llave para abrir la casa Los cascos de José El ratón Sí El ratón Tío Bueno Era una mierda Eso Los chiquetech Los chiquetech Hombre Los chiquetech Serán de los viejos Pero bueno Mis cascos Sí Vamos a Cuando venga a su casa Grabaré con estos Porque es que los míos Me hacen una voz robótica Me costaron dos euros Y mirad que guay Bueno Los juegos Andrés Y el PC Creo que no se verá muy bien Graba muy oscuro Esto Bueno si se ve mejor Que en mi casa A ver Hostia Estos son de Play 2 De Play 2 Y algunos de Play 3 Bueno A lo mejor grabamos uno de estos ¿No? Sí ¿Y qué más tienes por ahí? Ah sí El Need for Speed Ah y el Ratchet & Clank Grabarás tú en tu canal ¿No? Sí Bueno Ahí tenéis el ordenador Bueno el ordenador Que nos lo han enseñado Con un pendrive Un pendrive Un pendrive La luz es azul Sí ¿Qué marca es tu ordenador? Gigabyte Es que es a piezas ¿Tenía el Windows 8 cuando lo compraste? 7 Ah bueno Ah pues ahí El mejor escudo del universo Y lo de los asesinos Y lo de los asesinos Eso tenía que salir Ya ya Toco más y me lo regaló mi novia un saludo Alá Bueno como veis este portátil se va a recorrer medio mundo No sé cuántas veces lo he traído aquí pero bueno Ah bueno la caja Esta Tengo aquí Nuevo ratón Nuevo teclado ¿Es nuevo en serio? Sí tío ¿Cómo puede ser que los GTX haya hecho un ratón tan mierda? No este no es de los GTX Este es de Double Touch ¿Y no lo has puesto aún? No Madre mía Ya decía yo Bueno pues chicos No dije que era HP Aquí está la marquita Ahora está cerrado He grabado alguna partida ¿El móvil Andrés? No no El móvil Esto es la tapa ¿La funda? Por cierto Para los que los queráis saber Yo uso un Huawei G500 510 Un buen tamaño Se parece mucho al iPhone 4 Así que Y ahora llega el gran momento O sea tío Enseñame los mandos No pero primero la Play Después lo que usamos para jugar La Play Black Ops 2 Vamos a hacer alguna partida Mirad chicos Mirad Mirad Bueno José grabar algún vídeo Y lo subir a mi canal No me gusta el Grand Theft Auto ¿La Play? Lo dije en un Lo he dicho en un vídeo Ahí está la Play Y 320 GB ¿No? Sí Ahora Black Ops 2 El Ghost Ya dejes tú Si lo compras O a lo mejor te esperas No sé A lo mejor dentro de nada El Modern Warfare vale 5 euros Pero bueno Los mandos El mejor mando De la historia Este botón Apunta cuando le sale De las Bueno A veces no le gusta No me gusta Mirad como Mirad los botones Donde están Impresionante Va a pilas Por cierto Se parece mucho A uno de Xbox Pero Imaginaros yo Lo que tengo que sufrir Para hacer partidas De 40-15 Con este mando Ahora juego con este Claro Me hago un 50-15 Tan ricamente Bueno Vamos a enseñar Esta capturadora La capturadora Una Aprox Me va bien tío Sí es una Aprox Capturadora Así que la tenemos que aproximar Hay Aprox No se ve muy bien Es que la calidad De este móvil Con un poquito de movimiento Ahí los cascos de Andrés Medio destrozados Un cable enorme Ya los enseñé Solo los uso para sentir música Porque es que el micro Ya os he dicho que Miran en V4 Que lo he traído Y bueno Vamos a seguir observando Esta maravilla La séptima maravilla Del mundo Porque es que madre mía Vale la pena En serio tío Menuda mierda de mando En comparación A un mando de Sony Esto es una mierda Y bueno chicos Hasta aquí El setup Porque Bueno Ya de paso Enseñaré esto Lo único que tenemos que hacer Es Conectar estos tres cables A estos De aquí Y esta parte La activamos La enchufamos Al ordenador Normalmente grabamos Con mi portátil No tenemos Esto no sé Para qué sirve El botón este Porque nunca Nos ha hecho falta Yo creo que No nos sirve Para nada Y ya está Bueno Y mi canal ahí Que ya somos 146 Actualiza la página A lo mejor Somos uno más Vamos a verlo No Somos 146 Y bueno Ahí veis 533 reproducciones El fútbol Madre mía Madre mía Va a batir el récord Algo más que enseñar Los coches allí Bueno Bueno y ese muñeco Yo lo tenía Pero lo destriple Los brazos Yo que sé Ahí ya está El escudo del Valencia Un jet Pac Ah bueno Y España ahí Y las raquetas Y ya sabes Y este juego Que No me gusta No me gusta No me gusta Grand Theft Auto Bueno GTA Bueno Tranquilo eh No vas a salir Yo algún día lo haré No puedo dejar de mirar este mando Me encanta Es muy bonito Si pero Mirad el botón Se ve Si Es que Madre mía En serio Es que Estás jugando Aplicas el botón Y dices Porque no apunta En cambio el R1 Si que dispara Pero hay veces que no A ver Vamos a Ya que estamos Antes de terminar el vídeo Hay FIFA 13 Dejo esto en el suelo Porque no es mío Uno de los peores Final Fantasy Que han hecho Está guay Está guay Si el juego está guay Si juegas al 6 Ya te cagas encima Sabes Tengo también la guía Que venía con Bueno Vimos las notas Y el Final Fantasy Este Sabes que nota tiene Un 8 Sabes que nota tiene El 6 y el 7 Son juegos perfectos Tienen un 10 Si claro Por calidad gráfica Está claro Por historia Ya te digo yo Que no Y eso que no me gusta El Final Fantasy Bueno y este juego Que puede que José suba algo No sé Tu dirás Si que subiré A mi canal Esto está Esto está vetado En mi canal Lo subiré en el mío Antes ponlo en la descripción El que tu canal Si ya lo pongo siempre Y bueno Mirad como funciona Ya de paso El mando ese Que os he enseñado Vibration Si Andrés Lo usa siempre El mando A ver Si consigo meter esto Aquí Y ya está No hay nada más que enseñar Yo no enseño en la pared Pon yo que hice la pantalla de fondo Y bueno chicos Esto es todo Creo Se nos olvida algo No Bueno Antes de nada Decir una cosita más Cuidado si no quieres salir Bueno Saldremos ahí Reflejados Puede que sí Tu cara no sale Bueno Antes de nada Decir que mi portátil Bueno pues Es la hostia Es la puta hostia Es el mejor portátil De la historia Más que nada Porque es que La tarjeta La tarjeta gráfica Es de Gratific No sé qué De un giga Es que no me acuerdo Cómo se llama No me acuerdo De Cómo se llama Creo que ha salido Tu cara Pero bueno En el reflejo Bueno Pues No me acuerdo Muy bien Cómo se llama Es de un giga Pero es que no me acuerdo Muy bien del nombre Así que Prefiero no decirlo No Yo sí que estoy saliendo Bueno Ya saldré Más Claramente Un HP Me encanta Este Sinceramente es un portátil Muy bueno Está dándome Muy buenas cosas Me costeo 410 euros Y ya habéis visto Que sin ser de gamer Este portátil Pues He grabado Pro FIFA Play 3 Minecraft The Ad Space Slender Tubies También grabé Lo único que pasa Es que no tuve ganas De subir el vídeo ¿Quieres jugar conmigo El Slender Tubies? Vale Vale pues Puede que subamos Algo de Slender Tubies No sé Si él tiene ganas Y Una cosita más Y Puede que suba Play 4 No estoy seguro Puede Puede Se me ve aquí la mano Ahí Puede Y Puede que también Suba algo de bici Me gustaría subir Algo de bici De mi ciclo Pero eso sí Eso ya lo subiré Cerca de abril O sea que aún queda Pero Me gustaría subir Nos despedimos aquí Con Esta obra maestra De mierda A ver si lo puedo Sacar Aquí Esta obra maestra Porque sinceramente Es un Juegazo de fútbol Me gusta más Por forma de jugar Me gusta más El 14 Lo malo es que ya habéis visto Los árbitros En mi FIFA 14 Como son Así que Bueno chicos Esperamos que os haya gustado Este setup Supongo que lo subiré Lunes Hoy es domingo Ya veis Es de noche Bueno no se ve muy bien Así que Ay Se ve que es de noche Ahora Ya está Así que Nos despedimos aquí Espero que os haya gustado Este setup Supongo que José Cuando haga un especial Puede que haga un setup Esa es la mano de José Mano izquierda Y bueno Hasta el próximo vídeo Adiós